La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya se buscándome al lado, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva, bebé, que por hombres no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya siempre está pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, que si uno da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte, guinando la cuenta a los shows No partí ni el pasaporte, estoy matura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Pero me diga, yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedó grande la bichota No, bebé, fue, no, pues que muy tragadito Me hice buscándome lao, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé, que por hombres no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste, yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comía Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscó todavía Bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Yo estoy buscándome lao, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé, que por hombres no compito Que no tienes buena mano y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Amor, eso se de alejo mucho Y yo de alejo no veo, bebé Te coge, mamá Pero te coge Barranquilla me da yo Yeah, 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 yeah Ey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Frikito, una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Este chese no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que me diste y te levites Dale pa' la escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando A ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Tú no eras mala, tú eras maldición Yeah Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Si te haces herida, puedes llamar al 911 Nami Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah Pero veo que respiras Otra mentira Más Otra mentira Más que me dices Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble Dañago aunque alguien te tapice No era auxilio Cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba Y como un DJ te tocaba Te quejabas Pero te quedabas De siete maravillas Tú te sientes en la octava Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Si te haces herida, puedes llamar al 911 Nami Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Chingo, más rico de entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah Pero veo que respiras Otra mentira, más Otra mentira, más Más tú estás celosa, obligao' Y todavía no sabe A todos los culos que le he dado Tu maldad la he heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste y entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Tú te fuiste y entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Cerebra Dímelo a blow El bloque Rich Music Oh, 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 oh Y si te vas tranquilo Cú冒 cogito, cochilo O, oh, 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 oh